Allá está mi mujer, pero lo bueno que está cuidando el bebé, así no se da cuenta a qué hora voy a salir Hoy tengo partido con mis amigos, hoy domingo tengo que jugar hoy Ojalá que no se dé cuenta y te voy a salir Ya valió madres ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde vas? No, es que iba a salir con mis amigos a jugar pelota ¿Me das permiso? ¿Qué? Sí hombre, déjame salir solo por hoy, es que hoy domingo y quería jugar pelota con mis amigos Yo les prometí que iba a estar con ellos hoy Déjame salir y cuando vengo, lo hago tus calzones, ¿está bueno? No mames, qué asco No, no estás bien loco, si crees que te voy a dejar que te vayas con tus pinches amiguitos Mientras yo me quedo en la casa cuidando al bebé No seas así pues hombre, mira yo ya llevo un chorro de tiempo de no salir aquí de la casa, ya me aburrí estar encerrado Me vale, me vale que tengas un chorro de tiempo sin salir Yo tengo toda la cuarentena sin salir Más todos los meses de embarazo en los que no me podía mover por todos los pies hinchados Y no me ando quejando, ¿verdad? Pues porque querías no salir y además yo no te dije que quedaras embarazada Y ni si ese niño que vas ahí es mío o es del carnicero No, ¿qué dijiste? Chalupas y buenas, ¿no? Embarazo esta mensa y que ya se quede cuidando en la casa del bebé Mientras yo me salgo a tomar con mis amigos Sí, pero no vas a ir a tomar, solo vas a ir a jugar pelota Déjame salir, ¿sí? Pues no es así, estás mal ¿Y la leche? ¿Y los pañales? No hay leche y no hay pañales Anda a pedirle fiado al chino y de la tienda Eso sí te importa un comino, ¿no? Pobre cosita fea Yo ni quería tener más hijos Vos sos la necia que hagamos otro, hagamos otro Y yo te dije, no, ya van once Y con ese ya son doce hijos Ni cargas a tu hija, ni la cargas Nada más llegas y, ay, sí, hola, qué bonita Y luego ya te quieres ir con tus amigos Y ese niño, ¿cómo pesa la hora que yo lo cargo? ¿Cómo duele mi espalda? Y a cada rato se anda cagando y meando mi espalda Y por ahí yo no lo quiero cargar ¿Me vas a dejar salir, sí o no? Pues no, pues no ¿Y sabes qué? Ahora por cabrón Órale, te tengo que cuidar a la bebé Está bueno, pues ahorita lo cuidar yo Cinco minutos después Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna